¿Qué amigos rasita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mal Capone y bienvenidos a 6 pinche cracker Esta mierda Bienvenidos a este juego rasa que está bastante complicado Y bueno, nos quedamos haciendo algunas cosas Tenemos la carta esta Por acá me dijeron en los comentarios que me había faltado una pinche caja fuerte ¿Dónde estaba? Creo que estaba acá Pues si me dijeron acá ¿Puedo no te falta una caja fuerte? ¿Qué tienes que abrir? Y ya chingas Y resulta que es esta Yo pensé que esta no aplica Pero pues parece que sí Que sí aplica Nada más que no entiendo A ver, vamos a ver cómo se abre Este juego rasa la verdad que resultó bastante, bastante, bastante complicado Oh, dice un aserro de que se ve con un láser ¿Eh? Que llave más estrambótica Que llave más estrambótica Igual le tengo que bajar un poquito el boludo en el juego rasa Porque Este Están Este No sé si tiene Copyright o qué Pero como que YouTube se pone medio chip ¿Y esto qué? Pinches números Será lo mismo Tendré que esperar a que el ácer cambie de color Oh, miren, ha cambiado amarillo ¿Y si lo pongo en 9? ¿Será con 9 o con 8? No, yo creo que con 8, ¿no? Porque hay cambio A ver, aquí ¿Qué pedo? Si habrá combinaciones acá así con lásers Que ven que siempre en las películas te ponen acá Ah, no, pichisco, hasta acá viene el chitis Ok Típica Típica apertura ¿Y qué me dieron, eh? Llave de oro pequeña Oh, ya me forma de té Espera, mira esta madre Creo que acá al principio Bueno, no creo Acá al principio Había una pinche caja fuerte Y esta caja fuerte, raza Se informa de té Ahí está, esta madre ¡Huey! Estamos unas pinches bestias Rompe... ¿Qué putas es esto? ¿Un pistón? ¿Eh? ¿Un pichipistón? Bueno, supongo que tendré que ir al sótano O algo así Que es como que la parte donde Donde nos falta, raza O sea, nos falta mucho de juego No sé, se esperan Y se acabó Oye, ¿qué es la madre? Sí me gusta, hombre Típicos vatos negados ¿Para acá qué? O para allá ¿Qué hay acá? O aquí me imagino Que irá esta No, madre santa Que no No va esa No, yo creo que tenemos que bajar A ver, ¿dónde está aquí? Esta está O subir O bajar Vamos a bajar Ahm Oh, mami, mi abuelo Esto da me imagina Mira, ya se ve la sombra de un güey ¡Uh! Dios santo Ah, la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, tienes Que ir abriendo el camino Para... Ah, la mierda ¿Qué pedo con esto? Está bien pacheco ¿The fuck? Ok, miren Ahí se activa una Estas tienen que llegar por acá Ahí se activa otra Ah, cabrón Ah, cabrón Ok, ahora esta de acá Ok, ahora esta de acá Ok, ahora esta de acá Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, adiós Ah, cabrón Arab Ah, cabrón Adiós Ah, agaf y por ejemplo a esta está para allá como es que aquí se corta no va no viaja más esa parte no presta así ok es que ésta está bien cabrón por las pinches rutas de estas madres me imagino que sólo tiene que llegar a estos a estos switches no 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 a todos los putos lados además que ya lo revolví mucho este pedo hoy güey ahí debe debe regresar a su normalidad ver si vemos este 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 y este ok ok espérame espérame y Gracias. 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 No es cierto. No está. Para acá. Estas dos ya están. Estas en teoría no se deben de mover. Ahí están estas dos. Chingados. Faltan estas tres nomarras para que jalen. A ver, ¿dónde se cortan? Aquí, güey. Aquí se corta el pedo. Ok. Ahora lo sacamos por este lado. Pues qué buen ratito llevo. Llevo aquí, raza, eh. Porque este pedo es un desmadre de los buenos, eh. Creo que ahí está. Ah, su madre. Les juro que llevo aquí como media hora. Tratando de hacer esta mierda. Ah, la madre. Ok. Uy, güey, esto sigue poniendo más pinche tétrico. ¿Qué es esto? Ah, es igual que la otra mamá que tienes que andar saltando. A ver. Bueno, pues que empiece la pinche. ¿Para qué no se puede? Ok. Dice que así funciona. O sea, que estoy... Que estoy bien, dice. No estás puños. Ah, aquí ya la cagué. Ok. Entonces por allá no es. A ver, vamos por acá. Ok. Ah, no, no funciona. Ah, chingada, no puede, no puede hasta allá. ¿Por qué no puede hasta allá? A ver, señor, rompecabezas. No ande, no ande chingándome, hombre. Aquí, bueno. Entonces, este, será acá. No, no creo que sea por acá, ¿no? Pues tendría que ser acá, ¿no? O sea, no salta así el circuito. O será esta acá. Tengo que entender cómo va saltando el circuito. A ver, por acá. A ver, por acá. Ok, aquí hay una regla con el circuito. Y es que no puede saltar acá bien. Bien cabrón de una para otra. A ver, hacia abajo. Creo que ahí ya iba, a ver. Sí, creo, creo que ahí, ahí iba la chingadera, eh. Aquí es este, luego este, salta así este, salta ahí este. O este no. ¿Esto se puede? No se puede. ¿De qué pedo? O sea, debe, debe, a ver. Aquí lo que, yo creo que lo que hay que hacer es empezar del otro pinche lado, ¿no? Tenemos que llegar acá. Entonces, de aquí. 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 Y luego de aquí. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va? Aquí. No sé si puede, no sé si puede hacer este salto así, curvo. A ver. Aquí. No creo. No, no se puede. No puedo hacer el salto curvo. Entonces, a ver. Entonces, aquí. Una, dos. Es aquí. Espérame acá. Luego de acá. Luego de acá. Luego de acá. Luego de aquí. Luego de aquí. Luego de aquí. Luego de aquí. Luego de acá. Luego de acá. Luego de acá. Luego de acá. Ok. Creo que tengo esto. Ajá, aquí. Y lo que dijimos que era hacia acá Ahí está El final te da el principio Oh gran magasio Muy bien Objeto obtenido ¿Qué dice? Llave de latón Y tarjeta, llave GPS ¿Y aquí no hay nada? No, aquí no hay nada ¿No habrá algún mensaje o alguna madre? Luego ese güey deja cosas Aquí no hay nada, no Ok, bueno Ay cabrón, con ese pinche rompecabezas Este no está complicado Ay cabrón, esta madre Oh, este parece a esta madre, ¿no? Wee, wee, pinche pistón Suco, tuco, bimbuco, suzuko, mumuco Ey, qué pedo Oh, se van pasando O sea, das un golpe y se pasa todo Ah, esta madre es como el jueguillo ese de que tienes ¿Cómo? El juego era Tienes una jarra de 3 litros, una de 5 y una de 8 ¿Cómo haces que los dos queden divididos en 4 litros? Porque todos se pasan Ok Espérense, espérense Que este pedo O sea, vas pasando como que de jarra en jarra Y tienes que ir restando Bueno, acá pasamos esto Y luego aquí pasamos 3 Espérenme, ¿cómo era? O sea, tenemos que quitar 2 de aquí ¿No? Ok, 3 acá Lo quitamos este acá Y lo metemos 6 acá Y lo ponemos 2 acá Y lo metemos Ok Y lo metemos Metemos pura reata Ahí están los 4 Es una pinche bestia Rompecabecera Ok, entonces supongo que ahora Oh, esto está bombeando agua a la fuente Y aquí no se abrió nada Entonces supongo que en la fuente En la fuente habrá algo Ah, por acá Y dije, ¿qué pedo? ¿Por dónde subía? Vamos a la fuente Ok Y aquí, ¿qué pedo, Néstor? Y evidentemente Hay algo en la fuente, ¿no? Están cayendo chorros Y ahí está esa madre en la fuente ¿Quién sabe? Está raro el pedo Bueno, como quiera continuamos Tenemos mucha, mucha parte de la casa Lo que se me hace raro Es que ya no he encontrado Ninguna, este Ninguna otra cosa Ningún, este Otro mensaje De, eh, wey, es por acá A ver, ¿esta abrirá? Ok, ya se abre esta puerta Y esta puerta nos lleva a mis este Ah, la mato Segundo What? Y esta Oh, está bien fácil No mames Ok, aquí llegas al inicio Ok Got it, got it, got it Maddafaka Ok, vamos para arriba Dice que el testamento Estará aquí por algún lado En esta planta Putz, madre Pero, pues, ¿hacia dónde? A ver, aquí Ay, no mames Que hasta cagando Ese güey tenía claves Vean, qué típica Pinche toalla Ni se dobla ni nada Pues qué pedo una toalla, hombre La necesidad de estar En toallera Al Capón Ya sé, hombre Tranquilas Ok, sigamos para este lado Ok, dice que esta es la última puerta Que hay que abrir Confío en ti ¿Cómo no? ¿Y aquí esta llave? No, tampoco Ok Esto no es de ahorita Eh, la mesa de billar No sé por qué presiento Que hay un rompecabez Con la Mesa de billar Esta no va aquí No, entonces Esto no activa Ay, el juego Qué pedo Y será todo un niño Pero no entiendo A ver Mira esto aquí Ok Y luego No sé Supongo que Pero qué querrá decir esto Está cerrada Cerrada Oh, miren Aquí hay una nota Una página del diario De Duncan 24 de octubre Desde luego La prensa no sabe Ya que inventarse Ahora me han prometido A una tal Ana S Una actriz principiante Ni siquiera Recuerdo haberla conocido Es que Mira todo No entiendo No entiendo O sea O sea O sea O sea O sea La pinche pelotita Pues la debes ir moviendo ¿No? Pero no veo Pa' dónde Ok Bueno Aquí todavía tenemos Tenemos una pinche llave Más que buscar Vamos a buscar más en esto Ahora vamos Hacia el otro lado Y aquí ¿Qué pedo? Oh Rayos Rayos Láser Cés mortales Y aquí Esto no se puede picar La recámara principal Supongo A ver Aquí hay otra pinche carta Espero que ustedes Miren que te sigas Divirtiendo con las combinaciones Y mecanismo De las cajas fuertes No entiendo tu pasión Por esos chismes Será porque Te gusta lo impredecible Y lo absurdo A mí me van bien Las cosas Sigo cuidando De la pequeña Sara La hija de Edward Es un encanto Estamos pensando En ir a verte el domingo Hasta el domingo James Gracias Gracias. 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 En el quinto de arriba para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Debe quedar en el quinto de arriba para abajo. Entonces vamos a bajarlo. Ahí quedará. ¿Qué pedo con esta? Está bien fumada este pedo de montacargas, negro. A ver ahí. ¿Cómo? ¿Qué pedo? O sea, como que no tiene una coordinación, sino simplemente satinarla hasta que esa madre quiera llegar. Más risa, güey. A huevo. Somos unos pros. ¿Qué pedo con esto? Llave de pipa especial. Mierda. Una llave de pipa especial. ¿Y esta qué? Una llave de pipa especial, la cual no sé ni qué pedo. Tiene ese rojo. Pero... ¿Y no podemos abrir algo? Qué raro. Recita, hasta aquí voy a dejar este capítulo de 6Hackers. No se apuren. No voy a terminar. Está interesante el pinche juego, pero... Bueno, yo creo que aquí ya no hay nada que hacer. Tendré que subir otra vez. Pero a ver si tienen algún consejo para el siguiente episodio, se los agradecería. Bueno, Rosita. Pues yo soy el Capón y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!